Nosotros celebramos, oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos cantamos, oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, con nosotros celebramos, oh, 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 oh. Hermano Cristian ¿Por qué te vas a bautizar? Amén Dice Cristian Para que sus pecados sean perdonados Usted sabe que Cuando Jesús fue Bautizado Se abrió los cielos Amén 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 Hoy hacemos una fiesta, unidos hoy cantamos, con gozos celebramos, oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos, oh, 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 oh. Amén. Dice José que cree en Dios y él puede borrar todos sus pecados. ¿Cuántos decimos amén a él? Amén. Entonces bautizamos a José en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a él, hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad, gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro, hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré de salvación en mi corazón. Amén. Emily le pregunté, why do you want to get baptized? Porque ella me dijo, I want to serve the Lord. Quiere servirle a Dios. Amén. Empezamos a Emily en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando veo las cadenas que son gotas de mis pies. Amén. Amén. Dios les bendiga, estamos en esa bendición en que los cielos están abiertos y hay fiesta en el reino de los cielos y todavía está a tiempo si hay alguien más que en su corazón sienta ese deseo, ese impulso, no es un pensamiento humano, es el Espíritu Santo que está diciéndole a su corazón que es el tiempo de que usted declare públicamente que es seguidor de Cristo Jesús. Esta es la oportunidad, si hay alguien más, levante su mano y con todo gusto le atenderemos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria.